El concurso se acabó, perdió menos 10.000 dólares. Esto no es el programa de sopa de video. ¡Pero la bola! ¡Su ingles! ¡Funciona a muchos niveles! Pásenla de nuevo. Ahora pasará mi película. ¿Hiciste una película? Que si hice una película, estuve en la portada de diversión semanal. Mi nombre es Barney Gómez. Tengo 40. Soy soltero y soy ebrio. Una niña de utero sobre un bebedor. Ahora un hombre sensible por el alcohol se convierte en bestia. Eso lo explica todo. Es brillante, muy honesto y tierno. Tiene el alma de poeta. ¡Es muy amable, señora! Disculpe, ¿algo se le atoró en la garganta y está muerto? ¡No he muerto! Me llamo Barney y soy alcohólico. Señor Barney, es una reunión de exploradora. ¿Es eso? ¿O es que no pueden admitir que tiene problemas? No lloren por mí. Ya estoy muerto. ¡No lloren por mí! 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 No lloren por mí. Creo que aquí tenemos al favor... ¡Yo me perdí! ¡Uff! ¡Viva el señor Rance! ¡Irá, irá! Hicimos 20 tomas y esa fue la mejor. ¿Recuerda, Ejeot? Yo estaré aquí. ¡Oh! ¡Eso es el señor Rance! ¡No me importa lo que digan! ¡Voy a ganar este festival! Bebe, Yudha Ben-Hur. Realmente eres el rey de reyes. ¡Excelente! ¡Oh! ¡Oh! ¡No me importa lo que digan! ¡No se puede! ¡Están diciendo Boo Ernst! ¡Boo Ernst! ¡Están diciendo Boo o Beranst! ¡Están diciendo Ber! ¡Están diciendo Ber! ¡Sí! ¡Gracias!